bien 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 buenos días buena noche bueno lo que sea día 24 de diciembre del año 2020 viendo acá cómo reparar un cilindro de freno chevrolet spark 2012 por lo que aquí le dejo este vídeo tenemos aquí lo que es ya desmontada la goma trasera el neumático trasero en esta parte de aquí atrás tiene un tornillo que se que es el que sirve para desmontar el cilindro de freno este vídeo se trata de esto de cómo quitar el cilindro de freno si vemos el cilindro está botando todo el aceite por más que le eche no aceite sino el líquido de freno por más que le eche lo estará botando siempre y eso es lo que queremos solucionar este cilindro que vemos acá ya el cilindro desmontado según yo le quité la lo que esta goma que se ve aquí abajo esta gomita yo se la quité ya le había quitado uno de los de los dos de lo que hacen el jueguito interno y aquí le estoy echando aceite para aflojarlo porque por lo visto al estar saliendo del líquido de freno entró algo de agua y causó oxidación entonces al oxidarse se quedó pegado al quedarse pegado entonces no puede hacer la función hay que despegar yo le estoy dando unos golpes pero no es tan conveniente darle mucho corte ya que esto podría dañarlo hay que buscar la manera inteligente de que él vaya aflojando de que vaya saliendo esta goma que tiene acá está como la que retiene el aceite hay que tener cuidado de no pichar la lo estoy haciendo con un clavo lo cual también es ser descuidado aquí ya le estoy quitando el sprint interno este sprint si vemos este sprint con el líquido de freno lo que es al cilindro lo abre lo abre cuando nosotros vamos a frenar entonces por la presión del aceite abre y cierra según se necesite aquí ya yo lo quité lo que estoy intentando es mover para que salga este pequeño pequeña pieza del cilindro que esta es la que hace la función hay que tener como dije cuidado con el golpe que se le da lo estoy haciendo con un lápiz que va a hacer cosa difícil hay que hacerlo con algo que sea de metal para que le pueda ser una una fuerza buena intentando siempre o cuidando de que con lo que lo vayamos a hacer no dañen la pieza a fuerza se me complica porque al tener muchos días ahí sellado entonces ha causado un problema ahí de que está compacto hasta más no poder lo dejé unos segundos a veces el vídeo se corta un poco ahí aquí vuelvo a intentar yo creo que estoy probando a ver si puede hacer si lo puede empujar por lo visto aún no entonces llegamos con el intento ya yo logré quitarlo ya al ver esta imagen habrá salido como salió salió vuelvo y le confirmó dándole un golpe desde adentro con con una mecha con esta que estoy utilizando ahora para pulir lo interno lo estoy puliendo con una de las lijas más fina que se puede eso para quitarle la oxidación ya que el óxido impide de que se deslice de manera correcta aunque tenga el líquido de freno entonces con esta lija sin pulirlo demasiado porque si lo pules demasiado entonces va a traer el problema de que va a escaparse aceite como quiera o líquido de freno otra vez esto es solamente para quitar oxidación sin maltratarlo porque el óxido fue demasiado ahí ya vemos que el pequeño cilindro está entrando está haciendo mejor su función también hay que lijarlo porque el óxido recuerden que se pegan en ambas piezas tanto en la parte interior del cilindro como también en esta pieza que son la que abre la que se expanden con una lija súper fina hasta que esté completamente brilloso y que con una buena lubricación puede hacer su función porque repararlo a veces lo que pasa es que es mejor el original que uno de reemplazo ya que el original como es el mismo que trae de fábrica es maduradero y se puede reparar varias veces pero el que es de reemplazo por lo general no se repara eso que son chinos o aunque sean coreanos que son de buena calidad por lo general pero no se pueden reparar después cuando se dañan todo se va a pique por eso yo suelo preferir reparar aquí ya yo lo que estoy haciendo es echándole o untándole un poco de grasa pesada eso es para ver si al tener esta grasa puede deslizarse en lo interno mucho más fácil también le pongo a lo que es el el sprint a veces corto el vídeo porque la imagen no me quedó muy muy buena en el sentido de que en la posición de la cámara pero se puede ver todo lo que es el proceso ve como ahí hace un buen resorte desde adentro y puede abrir eso antes no lo hacía que esa es la función de hacer eso cuando entra presión de líquido de freno entonces la abre aquí le estoy poniendo su gomita la goma es fácil de poner eso no hay complicaciones una en cada lado esto es para evitar que entre agua y que se vaya a oxidar hay que tener cuidado porque si están deterioradas entonces va a causar de que como quiera va a entrar el agua esto es importante cuidarlo al arreglar esto si vemos acá están funcionando están bien ya este es el vídeo que quería compartir espero que les guste si tienen alguien que le podría ayudar esto pueden compartirlo es totalmente gratis